¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama la agrupación? Los Chacas, Clave Sierra ¡Eso es todo! ¡Mira! Bueno, pues ya está el segundo disco De manos de uno de los vocalistas De Los Chacas, Clave Sierra Acuérdense de ellos Acuérdense de ellos Porque cuando menos lo esperen Los vamos a estar viendo en Bandamax Así como tuvimos la oportunidad Hace algunos días ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 de quince, con proyectiles en la orden de mirar en la tarde se bade en la tarde en la tarde en la tarde nadie da la barba no puede hablar Ok, fuerte los aplausos fuerte el aplauso